Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Hoy aquí compartiendo contigo un libro de Tom Peters al respecto de Seminar, de Tom Peters Seminar y el título que le pusimos hoy a esta transmisión es cómo hacer un negocio súper rápido, cómo hacer un negocio veloz. La realidad es que hoy en día, chicos, no pudimos esperar a hacer la burocracia tradicional de las empresas de gente de 50, 60 años. Tenemos que movernos mucho más rápido si queremos tener grandes resultados. Saludos, saludos a toda la gente que ya se está conectando. Mándame un mensaje desde donde nos estás viendo, desde Panamá, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. Desde donde nos estás viendo en esta noche, vamos a hablar de cómo hacer un negocio que sea muy veloz. De eso vamos a hablar en esta noche. Sé que hoy es viernes, así que seguramente no tendremos a muchas personas conectadas. Sin embargo, nosotros estamos aquí, como siempre, haciendo algo diferente, algo nuevo. Hoy hablando de Tom Peters y el libro Seminario. Así de sencillo. Cómo hacer un negocio que sea súper veloz. Y te voy a dar 15 secretos que me gustaron muchísimo. Primer secreto. Contrate personal poco usual. Así es. Aquellas personas cuadradas, cerradas, que les gusta ser serios y formales, no las contrates. Van a envejecer a tu negocio, literalmente. No contrates personas viejas porque van a envejecer a tu negocio. Y no me refiero a viejas con respecto a la parte de la edad, sino viejas con respecto a la parte de mentalidad anticuadas. De hecho, yo estoy trabajando con una chica que tiene 48 años ahora mismo, un programa de cómo ser un coach. Ya lo van a ver próximamente. Y es una persona súper jovial, súper joven en su mente. A pesar de que yo he conocido personas de 75 años de edad que tienen una mentalidad súper joven. Por otro lado, personas de 15 años que ya mejor, ya los enterraron, como dicen, y apenas tienen 15 años. No contrates personas normales. Contrata personas poco usuales. Ese es el primer tip. Saludos a toda la gente. Marco Antonio, Sandra, Eric, Adán. ¿Cómo están? Saludos. Bienvenidos a este Club de la Mente. Súper, súper divertido, como siempre. Segundo secreto para ser una empresa veloz. Contrata a algunas personas extrañas. Fíjate, no sólo poco usuales, sino extrañas. Que traigan ideas nuevas. Uno de los miembros de mi equipo de ventas, por ejemplo, ha venido a traer nuevas ideas. Ideas más frescas para los videos. Ideas incluso cómicas para los videos. Es que nunca habíamos... Bueno, hemos hecho un par de videos cómicos. Pero vamos a hacer más videos cómicos para la promoción de nuestros productos. Para que veas qué interesante es utilizar la comedia como medio publicitario. De hecho, es uno de los mejores caminos para hacer publicidad, utilizar la comedia. Y regularmente yo no he hecho eso de utilizar la comedia. Así que, ¿qué te recomiendo? Que tú inyectes sangre nueva, sangre extraña, exótica, dentro de tu negocio. Si quieres que sea veloz y tener muchas mejores ideas. Punto número tres. Entonces, deshágase de los insípidos y nutre a los excéntricos. Así como lo oyes, deshazte de los insípidos. Aquellas personas que siempre dicen, no, ¿por qué vamos a hacer eso? Es ridículo. Y se burlan de las ideas. Olvídate de esas personas. No conviene que estén en tu negocio. ¿Por qué? Porque hoy en día las empresas están compitiendo cada vez más. Están avanzando cada vez más rápido. Como dijo el CEO de 3M, dijo, estamos cada vez más y más y más y más tratando de vender ideas. Y cada vez menos y menos y menos tratando de vender cosas físicas. Y eso es mejor, porque mientras vendes ideas, puedes generar grandes ingresos sin la necesidad de tener costos. Vendiendo ideas, tu negocio se hace mucho más rentable. Pero si tienes a gente cuadrada, cuadrangular, no puedes hacer negocios. Si tienes a gente fresca, excéntrica, exótica, con ideas frescas, pues puedes generar mejores resultados con las ideas. Las ideas te pueden hacer mucho dinero. Otro tip para que tu negocio obviamente se renueve, busca la juventud. Muchas personas exitosas recurren a personas que tienen entre 28 y 29 años para manejar unidades que valen 20 millones de dólares. Estos jóvenes líderes hacen cambios y toman riesgos que los líderes de mayor edad no son capaces de correr. Así que necesitas buscar la juventud si quieres hacer mejores negocios. Hay negocios hoy en día que son completamente liderados por personas más jóvenes de que te digo 25, 28, 29, 30 años. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad o el momento de correr más riesgos. Tienen menos miedo a lo que pueda suceder si las cosas van mal. Entonces claramente si quieres que tu negocio sea veloz, llénalo de personas jóvenes. Y claro que sí, tienen que ser responsables. Saludos Nerina desde Argentina. Qué bueno que estás por ahí conectada. Un abrazo para ti. Punto número 5. Asegúrate que todos toman vacaciones. Claro, obviamente todos necesitamos vacaciones para poder tener nuevas ideas, para poder tener mejores pensamientos al respecto del negocio. Yo te lo digo cuando tomo vacaciones. Siempre se me ocurren cosas nuevas en esos momentos. Siempre al relajarse, al ver diferentes cosas. Sobre todo más que al relajarse, es al ver diferentes cosas. Se te ocurren nuevas ideas. Cada vez que yo me voy de viaje, vengo con un nuevo proyecto, con un nuevo producto, con una nueva emoción. Porque la encuentras al final. Conocer gente nueva, al ir a lugares nuevos, etc. Punto número 6. Aliente los sabáticos. Mira, estas horas libres, estos días libres, incluso estas semanas libres, permiten desarrollar y cultivar nuevas ideas. Se conoce algo muy famoso de Bill Gates que hace que literalmente se encierra una semana sin ver personas, sin ver proyectos, sin hablar por teléfono con nadie, sin ver absolutamente nada que una pila de libros. Una semana encerrado leyendo una pila de libros. Y cuando sale, sacan las mejores ideas de esto. Punto número 7. Diseñen nuevos patrones, nuevos caminos, nuevas maneras, nuevos ambientes para que realmente sea esto bastante estimulante para la gente. Si tú quieres tener grandes resultados en tu negocio, necesitas constante mejora, constante cambio, constantes ideas, constantes implementaciones de nuevas cosas. Como puedes ver aquí, en la oficina mía, está muy estimulante. Tenemos esta ciudad, tenemos aquí un pizarrón para establecer las ideas con todas las personas. Puedes ver, aquí tenemos la ciudad que es el set. Tenemos por aquí esta pizarra para poder establecer nuevas ideas. Aquí mismo está el set donde están las luces y todo eso. Y aquí estamos trabajando. ¿Por qué? Porque necesitamos todo el tiempo, constante estimulación. Hay personas que trabajan casi en un basurero. No trabajes en un basurero porque no vas a poder tener buenas ideas. Hay personas que trabajan en la cama. Literalmente, la cama es su silla y enfrente tienen un pequeño escritorio chiquito. No trabajes de esa manera. Haz cosas que te puedan estimular. En la calle, aunque sea, se trabaja mejor que trabajar en la cama con pijamas y siendo tu silla una cama. Sí, por favor. Siguiente otro tip para poder tener una empresa que sea más veloz. Inicie programas educativos atípicos. Así es, ya no te eduques de manera normal. Es literalmente hoy en día una buena pérdida de tiempo educarse de manera tradicional. ¿Por qué? Porque vas a aprender información, pero de forma aburrida. O sea, que no la vas a aprender. Y no se te va a quedar, literalmente. A menos que hagas las cosas que estás aprendiendo. Y para eso necesitas estudiar de manera atípica. Aprender las cosas de una forma nueva. Así como lo hacemos nosotros en programas como el Mastermind, donde les enseñamos a hacer su negocio mientras se aprenden nuevas cosas y se entretienen con nosotros, con grupos de trabajo, etc. No nada más aquí está la información de manera seria y ya. Sino que además de eso, lo implementamos en conjunto, nos divertimos, aprendemos todos. Esa cosa es muy, muy importante. Cada día evolucionan los mercados, dice Ruiz Osvaldo. Por supuesto que sí. Vamos con el punto número 9. Introduzca mecanismos para medir la curiosidad. Muy importante saber quién genera menos ideas, saber quién genera más ideas. Hacer reuniones grupales para poder generar ideas, para poder divertirse, para poder encontrar nuevas ideas de negocios, nuevos pensamientos que te puedan llevar adelante. Literalmente, cuando ves que tu equipo está parado, por ejemplo, la creatividad está parada. Cuando ves que tu equipo está deprimido, significa que las ideas están... No hay ideas en ese momento. Porque las ideas son las que mantienen incentivado a tu equipo, son las que mantienen emocionado a tu equipo. Así que siempre implementa ideas nuevas y momentos de relajación para que puedan crearse estas nuevas ideas. Busque proyectos poco comunes. Así es. Hoy todo tiene que ser poco común. Todo tiene que ser fuera de lo normal. No por un asunto de yo soy único, sino que si no haces nada fuera de lo normal, no vas a vender, no vas a crecer tu negocio, no vas a avanzar, no vas a ser revolucionario. Necesitas ser revolucionario, necesitas tener ideas que nadie más tiene, necesitas hacer cosas de maneras distintas. Porque si no, tu negocio va a ir muy, muy mal. Literalmente, si quieres hacer lo mismo de siempre. Siguiente punto 11, ponga el ejemplo, por supuesto, si quieres ser creativo, si quieres ser muy divertido, tienes que ser el ejemplo. El ejemplo número uno de que esto es posible porque tú eres el líder de los proyectos. Número 12, indague acerca de todo. Siempre averigua, investiga por qué las cosas, averigua, investiga por qué tu competencia está haciendo lo que está haciendo, qué está funcionando hoy en día, qué quiere la gente, por favor. Punto número 13, haga del trabajo algo divertido. Por supuesto, eso siempre es importantísimo. Si ves que tu equipo se está aburriendo, si ves que tu equipo ya no tiene esa misma ilusión, esa misma visión, tienes que agregar cosas divertidas. Antes no era así, te lo puedo decir. Para mí no es la cosa más agradable del mundo la diversión, pero es muy importante para que el equipo crezca y avance y mejore todos los días. Si por mí fuera, trabajaría simplemente así, sin haber absolutamente nada, pero no funciona así para la mayoría de personas. Tienes que agregar ese picante, tienes que agregar esa diversión y es muy importante si quieres que exista la creatividad libre todo el tiempo en tu empresa y es fundamental que exista esta creatividad permanentemente. 14.14, cambia el ritmo regularmente. Sí, así es. Mucha gente se aburre cuando trabaja todos los días en lo mismo, todos los días de lo mismo. Así que cambia el ritmo, implementa nuevas ideas, inyecta esa información nueva todo el tiempo si quieres tener buenos resultados, si quieres gente motivada, si quieres gente alegre, si quieres gente constante, si quieres gente que quiera seguir dentro de tu negocio, necesitas agregarle ese picante al asunto. Punto número 15. Crea un cargo para la diversión de la empresa. Mira qué interesante este último punto, me gustó mucho. Crea un cargo para la diversión de la empresa. Una persona dedicada a la diversión, literalmente. Qué interesante eso, yo todavía no la tengo, pero vamos a hacerlo seguramente en un momento dado, conforme vayamos avanzando. Tener a un payaso en la empresa, no un payaso, pero alguien que se encargue de que cada semana haya diversión para generar nuevas ideas en el negocio. Mira lo que dice Sigmund Freud. ¿Qué contraste tan molesto hay entre la inteligencia radiante de un niño y la débil mentalidad de un adulto promedio? Te lo repito porque está fenomenal. ¿Qué contraste tan molesto hay entre la inteligencia radiante de un niño y la débil mentalidad de un adulto promedio? Huye, huye, huye de la vejez, huye, huye, huye de la tristeza, huye, huye, huye de la depresión, huye, huye, huye de hacer las mismas cosas todo el tiempo, porque eso te va a llevar a la ruina, literalmente, si quieres hacer negocios. Hoy en día los negocios tienen que ser divertidos, tienen que ser distintos, tienen que ser una maravilla. Así que, por favor, hagan estos secretos, implementen estos consejos y van a ver un cambio tremendo en la vida de ustedes y en la vida de su negocio. Este es el libro Seminario de Tom Peters, el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Dale compartir, por favor, hoy es viernes, dale compartir. Antes que te vayas de fiesta, dale compartir. Déjame tus comentarios para saber desde dónde nos estás viendo. Un abrazo, hasta mañana.